¡Suscríbete al canal! Ah, vale Me dejaba, tío Vale, de los efectos sí que lo voy a subir un poquito Pero la música al 50 Quizás se convierte en serie, no lo sé Depende si me gusta a mí, si os gusta a vosotros Estamos en Risk of Rain 2 Eh, ¿por qué? Porque mi perfil es mexicano A ver Ah, el idioma, ¿no? Italiano, francés, español, sale con la banderita De México, por defecto Bueno, la traducción la habrá hecho un latinoamericano Está bien, no pasa nada Eh, hemos dejado alternativos, diario, esto es nuevo, lee el diario Objetos, supongo Desafíos, vale El glosario toda la vida, ¿no? Monstruos, no he hecho nada, vale, no lo he probado Me habéis hablado un montón de vosotros De este juego desde que abrí el canal Bueno, desde que abrí el canal, hace un par de meses Y fue hasta Hace creo que dos, tres semanas que me lo compré Y dije, bueno, ya toca, vamos a probarlo Es un roguelike, me parece En tercera persona Y no tengo mucha más información Al respecto Creo que va por planetas Hay que matar bichos No sé, tiene muy buena pinta Eh, vamos a probarlo, un jugador Tiene multiplayer también, por lo que veo Si está un poco alta la música Me lo decís, ¿eh? No tengo ni idea El comando es humanitas En quien se puede confiar En todas las situaciones del juego Y que Seleccionar atrás, aceptar, cambiar Dificultad Llobizna Tormenta Monzón Reduce la dificultad para los jugadores nuevos El llanto y el rechinar de dientes Se sustituyen por risas y cosquillitas Regeneración 50%, reducción de daño Ajustes Esto es para Pusis, ¿no? Esta es la dificultad ideal para jugar Pongo protoabilidad Por supuesto que voy a jugar esto Artefactos Activa, desactiva artefactos Nada, eso está bien Venga, vamos a probar No tengo ninguna idea de cómo De cómo se juega esto O qué hay que hacer, ¿vale? En unas titánicas Eh... Saliré de la cápsula Tengo habilidad What? A ver, disparo con esto O saltar ¿Esto qué es? Ah, bichos ¿Dónde va? Bloquete, ¿dónde vas? ¡Eh, que me atacan! Uh, le he reventado Ah, tengo un dash Tengo un dash Tengo una habilidad súper tocha Tengo una ametralladora Espera, ¿ese robo es malo? Hostia, que sí es malo, ¿no? Si lo he ido a la cabeza ¿Algo crítico? No Uh, es murfeado, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, es una flor Sin más Eh, la dificultad Siempre aumenta con el tiempo Juega deprisa ¿Cómo que juego deprisa? ¿Qué hay que hacer? Es que yo no sé muy bien ¿Qué hay que hacer, eh? Estoy aquí matando Y matando Y matando Pero... Oje, tío Busca y activa Ah, busca y activa El teletransportador ¿Y eso dónde está? Uh, ese ataque mola un montón ¿Puedo saltar aquí? No Va aumentando la dificultad ¿Lo veis? Que está subiendo Como lo de fácil Vale, aquí me desplazo Este es el disparo normal Este es la ametralladora Esto es una hostia Bastante potente ¿Qué es esto? Nada Nivel 2 soy ¿Por qué me persiguen? Dejadme en paz Vale, tengo que aptarme A los mandos, eh Son bastante complicados Pero huye, 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 huye He subido de nivel, eh Con la Y me imagino que podrás conseguir objetos activables, ¿verdad? Ah, aquí lejos la cámara Es que guay ¡Ah, no! Aquí puedo correr Herier Quiere moverse hasta aquí Ah, un indicador 30 Abrir cofre 30 de dinero Gafas del creador de lentes Probabilidad de dar un golpe crítico Infligiendo el doble de daño ¡Ojo! A ver Aquí puedo ver lo que tengo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tú, viene una legión de bichos Oye, ¿no hay un mapa? Es que No sé dónde tengo que ir, tío El mapa no me indica, ¿verdad? A dónde tengo que ir Ni nada por el estilo ¿Este qué tiene? ¿Como un escudo? Mata Derrata a monstruos de élite ¡Ah, que era un élite! Me lo marco, ¿no? Oye, pero no me dan un respiro, tú ¡Dios! Vale, se me regena la vida Poquito a poco ¿Qué pasa si me tiro? ¿Me mato? ¡Uf! ¡Que sí me mato! ¡Me maté! ¡Ah, no! Es que no sé qué hay que hacer, tío Te subí de nivel, ¿no? No entiendo nada, tío No entiendo absolutamente nada Voy a bajar la música No entiendo absolutamente nada No paran de salir bichos No sé dónde está el teletransportador ese He perdido el objeto que conseguí Fase 1 Busque activo el teletransportador Es procedural, ¿no? Este mapa es distinto ya Abrir barril Habrá cosas por el suelo que hay que coger Es que no hay un minimapa con el que yo me pueda orientar, ¿no? Objetos 1 Bien, ¿cómo hago esto? No entiendo Ya empezamos Vale Un gigante de esos, tío Muchos pasos por detrás ¿Esto qué es? Objetos 1 Pero no sé cómo cogerlo ¿Tengo algún ataque especial o algo así? Vale Yo creo que quedarme aquí matando bichos no es la mejor idea del mundo, ¿no? ¿Qué es esto? Activarte el transportador Ah, esto era lo que había que activar Vagabundo errante ¿Perdón? Escuchemos Entra en el área Ah, vale Que no puedo salir del área Oh, my God Pero hay demasiados bichos ¿Qué es esta bola? ¿Qué es esta bola? Dios Dios, 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 Dios Me muerto Gente, no entiendo nada No entiendo absolutamente nada Espérate Lo que voy a hacer es bajar el volumen Un poco más Eh, ¿dónde era? Sonido Vale 70 yo creo que está guay Salir Vale, aquí corro, ¿vale? Salen enemigos Because yes Tiene pinta de élite, ¿no? Vale Voy a morir Acabo de empezar y ya voy a morir Ah, vale Me caí ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Rezarle el templo de combate Has invocado ¿Qué? ¿A quién he invocado? Ya Oh, my God Pero es loco que acabo de empezar Que me voy a morir ¿Esto qué es? No puedo enfrentar a todos estos bichos Hay otro élite tocho ahí, eh Míralo, ese Ah, y salen Salen del suelo los enemigos ¿Esto qué es? Templo de la su... Haces una ofrenda al templo Pero no recibes nada Ah, vale, guay 50 ¿Qué me das? Infligir daño te cura ¡Ojo! ¿Cuánto? Una mierda, ¿no? No entiendo nada, tío Bueno Hay cada vez menos bichos, eh ¿Y el élite tocho? Ah, pues no Me muero Muerto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé Voy a volverlo a intentar, tío A ver si puedo avanzar y hacer algo ¿Esto qué es? 25 pavos No tengo para nada de eso Escucho bichos, eh Por aquí Acabo de llegar, tío Dame un respiro 25 pavos Eso significa que es un élite, ¿no? No Vale, 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 vale ¿Cuánto yo no tengo? Vale Esa está que me mola El que lo dejas tuneado Me mola, tío Vale, estoy metiendo bichos Pero que flipa ¿Qué me das? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Opus de Coral Son objetos poderosos Los aliados y tú Entráis en frenesí Un objeto activable, eh ¿Ya no hay más bichos? Vale, ¿esto qué es? Ah, de aquí salí Vale Se supone que a medida que pasa el tiempo Se va complicando más Espérate ¿Qué me da esto? Gané un escudo recargable ¿Cuánto dura? Hostia, que OP Dura poco, eh Dura como 5 segundos o algo así Creo que igual debería moverme, ¿no? Y avanzar un poco Vale, igual debería moverme Y avanzar un poquito Porque se está complicando, ¿no? La partida ¿Un cofre? ¿Qué es esto? Al impactar Probablemente causar hemorragia A los enemigos ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Me gusta Hostia, ahí está la hemorragia ¿Es un arma nueva? Ah, no Me gusta Como vas consiguiendo los ítems Me gusta mucho, eh Me hago vos Hostia, la hemorragia es tope Está tonto Estoy a punto de level up, eh Toma, level up Cuando subes de nivel Me imagino que ganarás vida Daño y todo eso, ¿no? Otro cofre Sal del combate rápidamente Látigo rojo Como que sal del combate rápidamente Hostia, corro Que flipas, eh Hostia, se me fue de la mira Objeto es uno No entiendo por qué ¿Por qué? Al impactar Pero le voy a aturdir ¡Ah! Cambias un ítem por otro ¿Puede ser eso? ¿Cómo uso la granada aturdidora esa? Ah, no Es pasivo Es un objeto pasivo Es muy satisfactorio el combate, eh Pero no No quiero Ah, vale Le das una granada Y te imprime una granada O sea, te imprime la granada A cambio de un objeto, ¿no? Rejame salud Al matar a un enemigo Ey, esto mola Pues he perdido Lo del sangrado, tío Hay que buscar el... La cosa, tío Vale Mata enemigos Incendia a los enemigos cercanos ¡Ojo! ¡Qué guapo! Hostia, pues muy guapo esto, eh Eh, diario de monstruos Cara abajo ¿Dónde está el teletransportador? Au Hay que buscar el teletransportador, eh Me siento fuerte ya Eso puede estar en cualquier lado Eh, es esto, ¿no? No, esto no era Esto era un templo del combate Eso me invoca élites, ¿no? Bueno, explicado, ¿no? Buah, estoy fuerte, tío Nada, hay que buscar Hay que buscar lo... Lo que hay que buscar Déjame en paz Ahí me da Qué falso ¿Es esto? No ¿Cofre? Sí Dame Te haces invisible recibir un gran daño Hay un montón de ítems, ¿no? Con lo que veo Qué guapo Sí, pero es que no sé dónde está Lo que hay que conseguir no es dónde está, tío ¡Ey! ¿Qué es este bicho? Oye, 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 oye ¿Este bicho de plasma? Ah, que son varios Me muero, me muero, me muero, me muero Me estoy muriendo, tío Nada, aquí no están Dios bendito Joder Joder, pues me los estoy murfeando, ¿eh? Vale, ¿dónde puede estar el de transportadores? Se va a poner medio La dificultad Nada, se va a activar en medio Yo no puedo hacer nada ¿Allá arriba? Quizá No, ahí arriba no se puede subir, creo No, ahí arriba no puedo subir Y ahí no va a estar Guay, ¿en medio qué? Guay, no tengo ni idea ¿Dónde está lo que te va a activar? No tengo ni idea Abajo no No tengo ni idea, chavales Ese templo ya lo activé Dios, el ejército Que me está siguiendo Esto no es No, esto es un cofre ¿Qué es esto? El fante de jade Gané una gran armadura Durante cinco... Nada, prefiero esto Prefiero el frenesí Hostia, lo que aguanta Ah, está aquí abajo Es esto, ¿no? Hostia, me he hecho daño Hostia, ¿qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? ¿Cómo esquivo eso? No sé, tío ¿Qué pasa con este juego? Es un poco absurdo, ¿no? Llanuras titánicas No consigo salir de aquí No consigo salir de las llanuras estas Vale, primero habrá que encontrar Bueno, hay que buscar el... Hay que tener localizado el teletransportador ¿Qué es? Me pide un algo No sé qué es ¿Hay algún tipo de progresión? O sea, tras morir y tal Las cabezas estas de fuego Son una molestia tremenda Todo lo que huele Molesta siempre Quita, bobo Vale Vale, lo cojo ¿Qué es esto? Me pide otro de esos Lo mismo que me pedía la rana Vale, ¿eso qué es? Pero es el daño entrante en carrera Vale A ver Ubiquemos el teleport Yo lo que quiero saber Es si los enemigos son infinitos Me gustaría saberlo Esto es de impresora, ¿no? Por aquí abajo Hay un sapo Que se lo acaba de explicar Que flipas Cofrecito Buena Hay que localizar el teleport Tenerlo localizado Bobos Esto es de impresora ¿Eh? ¿Monea lunar? ¿Qué es eso, gente? Ah, para la rana Y lo otro ¿No? Ah, pues quiero ir a por la rana Allá abajo hay un templo Vale, ¿qué me das? Es una inauguración retardada Después de recibir daño ¿Otra más? ¿Qué pasa si se acumulan? Aumenta el efecto Hay que pelear aquí un poco, ¿eh? A reducir este número de bichos Vale, vale, vale Que estos templos Más allá de que spawnean bichos Élites No sé qué función tienen Quiero ir a por la rana esa, eh A ver qué es ¿Esto qué es? Chatarra Conviene cualquier cosa en chatarra reciclable No hace nada Será prioridad usarla e impulsar las 3D Estas, ¿no? Esta, por ejemplo Chatarra, pum Es una mierda, ¿no? Bueno, no es una mierda Sino que con colegas Vaya, guapo ¿Esto qué es? ¿Es una torreta? ¿Y me sigue o algo? ¿Se queda ahí? ¿Se queda ahí la torreta? Vale, a ver qué es esto ¿Qué ha hecho la rana? Un gorbe azul aparece Ha aparecido un gorbe azul Vale, la pregunta es ¿Dónde? ¿Y qué función tiene? ¿Dónde y qué función tiene? Ahí está mi torretita Voy a ir hacia arriba, ¿eh? Que no he ido hacia arriba Voy a que esté ahí el teleport Vale, preso de 3D A ver qué es esto ¡Hostia! Calaveras más tochas, ¿eh? Solta un estandarte de guerra Al subir el nivel O al iniciar el evento O tocar los ataques Movimiento Joder Tú, este juego es una fumada, ¿eh? Está guapísimo Pero me parece complicado, ¿no? Lo siguiente A ver, vamos a buscar el teletransportador Me gustaría pasármelo, tío Me gustaría pasarme la primera fase Más que sea, ¿sabes? Es un puto inútil Es lo que pego, ¿no? ¡Eh! ¿Y es estandarte? Ah, porque subí de nivel ¿Esto qué es? Ah, bichos muertos Otra torrecita Vale Descasemos un poco aquí, ¿eh? ¡Dios! La revientan, la revientan La pobre no puede más No, ni yo, la verdad Es que me cuesta horrores Encontrar la mierda Esa del teleporte Pero tiene que estar por arriba ¿Por allá arriba? No ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han hecho? Me han quemado, creo Se ha caído, el retrasado Vale Está aquí Vale Nos la jugamos, ¿eh? Eh, suelta el estandarte Mi vida, mi vida No para de bajar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me muero No entiendo nada, tío No entiendo absolutamente nada A ver, un último try ¡Ay! Creo que tenía como habilidades Que me podía equipar o algo, ¿eh? Nido distante Un mapa nuevo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Esto no es nada, ¿no? No Ya estamos con los élites Nada más empezar la partida ¿Tú, pero son los mismos bichos Una y otra vez, o qué? Vale Me dan un montón de experiencia ¡Hoy va! Me dan un montón de experiencia, ¿eh? Los élites esos ¡Aquí está de medio, bobo! Cositas, cositas Hay impresora 3D Un pico, un hacha No sé Ahora tengo enemigos Lo hace detonar Eso me gusta, ¿eh? No, hacha aterrador No quiero Vale Lo de detonar me flipa, ¿eh? Buenísimo Trabajo Trabajo Porque no hay nada Aquí es igual, ¿no? El transportador Ok Yo es que la duda que tengo, gente Es si Los enemigos son infinitos Porque parece que salen cuando Cuando llego a cierta zona, ¿sabes? Al causar muerte Suelta un horde de curación Ah, podía elegir uno de tres, creo, ¿eh? Había como tres Y creo que podía elegir uno No le doy ahora La detonación creo que es la leche Por aquí no hay nada, ¿no? Buah, es que me va más complicado que el otro, tío ¿Me mato si me tiro? Torretita, bebé Oh, el líder Ya, la detonación, ¿eh? Como se van en cadena Me toque eso, a ver Cuenta rápidamente y pondré a salvo del peligro Vale, por aquí no es Ojalá alguna especie de baliza O guía que me oriente Si no está el teleport, tío Bueno, la gracia también está En perder tiempo, entre comillas Buscándolo, porque si subes de nivel El tiempo pasa Aumenta la dificultad Ahí está la gracia también del fuego Así que, un botiquín La espada, la espada, la espada Esto me flipa, ¿eh? El sangrado me flipa Está la torreta reventando por ahí Curación al instante Ojo Vale, por aquí tampoco es Vea, tontito Vale, tengo una buena build, ¿no? Porque cuando mato me curo Y encima cuando mato explotan Pero no encuentro No encuentro el camino, tío Ah, mira aquí Uf, encima cerca de la torre No sé cómo se esquiva, tío No sé cómo se esquiva, tío Se muere, se muere, se muere Oh, lo hemos reventado Let's go No sé cómo esquiva los rayos Uf, la torreta me acaba de hacer Una esmurfeada Que puedes flipar ¿Esto qué es? Bandolera Alcanza una muerte Probabilidad de obtener un paquete de munición Que resolvirse los tiempos de recarga Las habilidades Está guapo Estoy fuerte ya, ¿eh? Oh, lo he desbloqueado ¿Y ahora qué? Piro Coño Qué difícil Chavalo Que me ha costado Y porque tenía la torreta al lado, ¿eh? Acueducto Origen del Alquitrán Ah, que tengo que seguir Y estoy en En media hora No tengo dinero Ah, que se repite el asunto De activar el transportador y tal Vale, porque Ahí hay un templo Mi coleguita La torreta Puedes murfear la torreta, ¿eh? Estos templos ¿Para qué valen, tío? A ver 42 ¿Esto qué hace? Hace una ofrenda al templo Pero no recibe nada Ah, vale Coño, ¿qué es esto? Coño, ¿qué es esto? Recibe una recompensa Ah, otro colgante Me da otro colgante Vale, brutal Ojalá poder mover la torreta Si pudiera mover la torreta Sería increíble En la explosión esa Quita, que flipas, ¿eh? Se van encadenando No veas Se van encadenando Flipas, chaval El daño que hacen ¿Esto qué es? ¿Un templo? ¿Esto qué es? Templo de la montaña Has aceptado el desafío Qué desafío Qué desafío, ¿ves? Voy a subir aquí Es increíble Cómo las progresiones De esta clase de juego Es A medida que aprendes ¿Sabes? Otro más Otro orbe O sea, mueres 20 veces Y vas aprendiendo Esto es una pluma Una cosa rara Dame la pluma A ver qué es Un salto extra Tío, pero las guerrigas Me sueltan un montón De vida Estoy inmortal, ¿eh? Una guitarra Y su música Era electrizante Es que hace la guitarra esta Se va a poner difícil La partida, ¿eh? Mira, medio Estamos llegando a difícil ya Mira todo lo que llevo encima Es que no sé dónde está el teleport, ¿eh? No tengo ni idea De dónde está el teleport Oh Vale, vale, vale Saltan rayos Los enemigos cercanos ¿No? Qué chulo Sí Saltan rayos Los enemigos cercanos Hostia, chaval Las explosiones En cadena ¿Has visto eso? Han empezado a encadenar las explosiones Dios Estoy bastante fuerte, ¿no? Buah, no quiero cerrar capítulo, gente Hasta que me muera Vale, cofrecito ¿Qué es esto? Ah, lo del frenesí Vale Otro sangrado Nada, pero tengo que buscar ya El teleport Ahí está, ahí está Ahí está Cofre épico Era un escudo recargable Espera, vamos a limpiar un poco la zona antes ¡Coño de la madre! ¡Dios! Estoy muerto, ¿no? Explícame cómo me salvo de esa ¿Me explicáis cómo me puedo salvar de esa? ¿Alguien me puede explicar cómo me he salvado de eso? No sé Vista general Pertrechos Supera 20 fases seguidas Sin coger ningún objeto lunar Con el comando se está el golpe crítico O habilidades Dispara dos veces Dos por noventa Vale, el juego está que te cagas Pero me parece Brutalmente difícil, ¿no? O sea, ese boss ¿Cómo me lo hago? O sea, han tirado como un rayo en el suelo He salido arriba No sé dónde me he ido Y me he muerto instantáneo Buah, pero me ha flipado el juego, ¿eh? Me ha flipado un montón Necesito consejos No me entero ni de nada, tío No me entero ni de media No sé Pero me ha encantado Nos vemos en el siguiente capítulo Chaito ¡Gracias!